Fidel quiere venir, queremos que venga. Estamos en conversaciones con él y con su representante y es uno de los temas para analizar mañana en Comisión de Fútbol y en su momento comentaremos cómo puede ir evolucionando el tema, no sé si es que se termina dando o no. Hoy en porcentajes de negociación estamos recién conversando, así que no es un tema que está 100% cerrado. Hay pedido.